Sigo caminando sin saber a dónde voy Pagando por esa acera Al cielo mirando arriba está mi homeboy Que se fue en la balacera Sigo caminando sin saber a dónde voy Pagando por esa acera Al cielo mirando arriba está mi homeboy Que se fue en la balacera Miro para el cielo y no puedo creerlo De lejos me toca aceptarlo Soy frío como el hielo No puedo entenderlo y me cuesta demasiado contarlo Y si mis carnales todavía estuvieran Si no hubieran muerto por estar afuera Esto me molesta y a veces me cala Que a mi hijo mi cielo llevaron las balas Si suena me toco me cuelgo en la soga Un charco pa'l suelo y que pongan mis rolas Que estén mis carnales y mi raza loca Fúmenla y es que hay un pase de coca Que el humo flota y se caen los casquillos Ronda la malilla Porfumes de grillo Esta mierda es cruda y que puedo contarte Canto lo que se vive por acá Es a la manca, el arca detonan Son balas frías, te dejan en coma Huele el aroma, muerte en el ambiente Controlan la zona, somos delincuentes Se rifan la vida, son puros soldados Fumando la grifa, siempre bien tumbados Y a los que se fueron siempre recordamos Aunque pase el tiempo no los olvidamos Así es este pedo y metido en el ruedo Brirre esa movida, vida en el guero Toda mi raza le gusta el mugrero Traficando merca, orillas del cerro Esto es pa' mis perros que están escuchando Y para mis locos que siguen fumando En la vida loco y seguimos vagando De la calle para la calle zumbando Sigo caminando sin saber a dónde voy Vagando por esa acera Al cielo mirando arriba está mi homeboy Que se fue en la balacera Sigo caminando sin saber a dónde voy Vagando por esa acera Al cielo mirando arriba está mi homeboy Que se fue en la balacera La cuadra bien sola porque ya no están Los tiempos de atrás no se me olvidarán En mi mente cora, siempre vivirán Me apiento una guama para su memoria Recuerdo sus pasos y su trayectoria Todo se siente, todo me hiere Mi jefa dice, llévela leve No quiero que acabe como sus amigos Perdido en el vicio, me agusto y suspiro Pienso mi padrino, todo lo que puede pasar No sé cómo puede acabar No quiero más funerales No, no No quiero que acabe así mi sueño, no Perdón de mis carnales si he fallado Yo sé que te veo allá en el otro lado No sé por qué yo no me siento contento Solo veo cómo pasa el tiempo lento Solo para escribir uso mi talento Espero que escuches todo lo que siento Si la vida me quitan, perdón Jepa por todo Es que allá arriba me esperan Sigo caminando sin saber a dónde voy Pagando por esa acera Al cielo mirando arriba está mi homeboy Que se fue en la balacera Es el top Fabiola Vargas El cuarto enfermo perro